El Banco de México redujo la tasa de interés, ahora queda en 7.75%, es altísima. Vamos a hablar sobre las tasas de interés que ofrecen otros países y veremos que México está pagando demasiado por la gente que compra los valores gubernamentales. Le cuesta mucho a nuestro gobierno, a través del Banco de México, financiarse. 7.75%, únicamente cuatro países pagan más. Imagínense, Argentina, que está quebrado, paga el 81.32%. Turquía, que es un país que también tiene unos problemas económicos del demonio, 16.50%. Y Ucrania, que es un país que está en un estado de semiguerra, paga 16.50%. Uno diría, hay que ir a invertir estos países. No, porque mañana uno sabe si estos países, si sus gobiernos sigan existiendo. Pero yo siento que 7.75% es demasiado alto. Rusia, que tiene una economía también raquítica, 7% es lo que paga el Banco Central ruso. China paga el 4.20%. India, que es un país emergente, el 5.4%. Brasil, que ahí se va con México con problemas y todo, también emergente, 5.50%. Sudáfrica, que tiene más líos que México, paga el 6.5%. La pregunta es, ¿por qué está nuestro Banco Central pagando tanto por concepto de intereses? Hay que les dicen que no las pueden bajar tan rápidamente. Yo creo que deberían haberlo bajado por lo menos del 8 al 7.5% y hasta el 7.25% y no hubiera pasado nada. Pero en fin, el conservadurismo no en el sentido en que usa el presidente Andrés Manuel López la palabra. No, la cautela entre los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México se impuso demasiado alto. Yo soy Eduardo Ruiz Gili y esto es RuizGiliTimes.com